La verdad es como quedó eso ahí, pero pues le voy a poner una bombillita diferente aquí, porque me faltan unas ahí, y recoger eso ahí un poquito mejor, contra que pena que esté todo dañadito, ya vienen los heyes por ahí, yo quería que la le tome, mejor no va a poderse mirar aquí, sino que linda la tiene en la casa de la, y aquí adelantito está el nacimiento, del señor Marrero, y tampoco va a venir gente, porque ella me dijo que no lo iba a operar, tengo que ir a tomar una entrevista, donde está esa casa, ahí en esa esquina, ahí está el nacimiento, está ahí en mi casa, como que me llama el veterano, y cumplo año, el 25 de diciembre, me puso ahí, y me tocó vivir donde está el nacimiento, vente a frente, esta es la calle Barcelona, era, no hay alumbrado para allá abajo, y no hay alumbrado de, de la María no abrir para allá, era para allá, hasta allá está el Kennedy, por lo que creían que yo estaba diciendo embuste, pues ahora lo estoy, tomando el video en, de noche, porque hay gente, porque hay gente que por aquí, pasan de día, y lo ven todo clarito, bien lindo, mira lo de noche, como es, era, porque el lobo, ya tú sabes, para allá abajo, la misma cuestión, y ahí en la escuela, a ver, eso ahí estoy, y el blanco y todo, pero, pues, es donde ponen el nacimiento, ahí al frente, en ese edificio que está ahí, en la misma esquina, y para el otro lado, esta bella, salte para allá, y mira lo que tengo ahí, era, para los envidiosos, coge loco ahora, el veterano sin freno, ese soy yo, 525, buscando la novia por ahí, pero, pues, ya tú sabes, ya ahora, y era para allá que yo, como, como está todo, esto es hierba, por ahí, que hoy enfeíto, allá abajo, estoy bien, ya pinta esto aquí, mañana tengo que recogerlo, porque mañana viene la basura, y que, entonces, a la gente deja un porquería, tiran al frente, los lechones que somos, a nosotros nos gusta la limpieza, lamentablemente era qué lindo está espera y habrá mucho disparo como en venezuela y yo tiro en venezuela a chequear aquí de la hogar la parte de atrás de casa y va a poner un punto si pueden llevar más luego pero ya estaba ya salte ni se ve ni se ve ya salte en la parte de atrás el patio y señores detrás vamos a poner una bombilla aquí porque cuando camine alguien por aquí quede encendido de una vez ya tú sabes el camino por aquí queda en la página de cheo si es que se atreve tengo las cámaras arriba no entiendes eso es lo que hay veteranos sin freno mira la nave allá la tengo enganchada y las otras dos están ahí guardaditas y yo en mi casa tranquilito aquí sin freno mira allá atrás, allá al frente donde yo tenía el churin para los que no saben lo que es un churin donde se meten drogas los muchachos y que quedaba detrás la escuela felipe colondia con un boquete ahí que todavía está dibujadito allí todavía no lo han arreglado, ahí está la evidencia todavía que estaba el boquete ahí se cruzaban de aquí para allí, de allá para acá pero esa es la escuela que quieren cuando los maestros no les importaba ellos estaban pendientes al 15 y al 30, más nada los muchachos brincando por encima de todo eso le daban cantazos a esa jodienda que está ahí que se ve una canchera por la mañana venía a la primera hora van a despertar a todo el mundo porque llegaron los títeres del vagio entonces el maestro después pasaba con ellos por aquí por el mediodía para coger una clase, yo no sé, a cualquier hora para una clase para allá para la, ¿cómo se dice? para la organización, para la carrión dejar un dejeguero por toda la calle y otro dejeguero por ahí el maestro con el celular en el pescuezo hablando por el celular y esperando el 15 y el 30 esos son los que tienen ahí dentro bueno, tenían unos, ¿cómo se dice? unos espantapájaros yo creo porque al frente de la escuela había un desagüe ahí que estaba un tubo J que estuvo por ocho meses botando agua estaban todos fuertes lo que tenía es un jebudú del diablo ahí si yo no llamo allá, no lo pongo aquí no habían venido a arreglarlo rapidito vinieron a arreglarlo subí aquí a la jeda y rapidito lo subieron y los espantapájaros que estaban ahí los espantapájaros que estaban ahí pues no le importaba eso tú sabes como te digo ellos son este espantapájaros son como los espantapájaros tú le pones los chavos en el frente al espantapájaros y se los llevan se los llevan al frente a él los dejo muchachos bye bye y se los llevan al frente a él